Conozca a Shannon Liz Reardon, candidata para Fiscal General de Massachusetts. Ella sabe que la vida es cada vez más difícil y más cara. Como una de las abogadas más efectivas del país, ella ha llevado a las corporaciones a los tribunales por robar salarios y subir precios. Y ha ganado, recuperando más de 500 millones de dólares para los trabajadores. Shannon es llamada la campeona de los trabajadores. Como Fiscal General de Massachusetts, ella será tu defensora. ¡Gracias!